El Mejor Momento Que yo he conocido Es aquel momento Cuando estoy contigo Las mejores horas Que yo he disfrutado Son aquellas horas Son aquellas horas Que estoy a tu lado El tiempo se acorta La noche se asoma Y el día que es largo También me traiciona Porque aquel momento Cuando estoy contigo El mundo de todos El mundo de todos Lo convierto en mí hoy El mundo de todos El Mejor Momento Es cuando estoy contigo Aquel momento Que yo no olvido Ese momento Mira El Mejor Momento Es cuando estoy contigo Las mejores horas Que yo he disfrutado Aquellas horas Mira El Mejor Momento Es cuando estoy contigo El Cafecito Tan Sabrosito Que tú me haces Mira a mí El Mejor Momento Es cuando estoy contigo El Mejor Momento Vuelvo y te digo Que ese momento Mira es El Mejor Momento Es cuando estoy contigo El Mejor Momento El Mejor Momento Es cuando estoy contigo El Mejor Momento Cuando estoy contigo Mejor Momento Cuando estoy contigo El Mejor Momento 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 Es cuando estoy contigo El Mejor Momento Es cuando estoy contigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el día que es largo, también me traiciona, porque aquel momento, cuando estoy contigo, el mundo de todos, el mundo de todos, lo convierto en mío, en aquel momento.